Para que siempre te acuerdes de... Mintura Roca Ha pasado tanto tiempo, por fin te vuelvo a ver Ha pasado sin mirarme, ya no te acuerdas de mí Qué fácil has olvidado, el amor que te ofendí Por otra me abandonaste, ya no te acuerdas de mí Tú me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado, te he de recordar Por eso quiero que te dejas de mi vestir y feliz Yo seguiré aquí sufriendo, por tu amor que te fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado tanto tiempo, por fin te vuelvo a ver Ha pasado sin mirarme, ya no te acuerdas de mí Qué fácil has olvidado, el amor que te ofendí Por otra me abandonaste, ya no te acuerdas de mí Tú me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado, siempre te dejes recordar Por eso quiero que sepas, que mi vestir es feliz Yo seguiré aquí sufriendo, por tu amor que te fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!